¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Respinámela, Pablo! La cámara del tripo de 50 cuadros ¡Y... ¡Acción! ¿Quién era yo antes de verte? Por los caminos anduve solo Canté canciones, busqué la noche Y en una carta tiré la suerte ¿Quién era yo cuando se fueron? Sin rúcula y sin norte Corriendo contra el viento Volver a la manada Después de haber dejado todo Después de haber andado La ruta de la soledad Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Y nadaremos Sobre el acero ambiente ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Antes de verte Y ahora estoy parado En medio De la llanura Hacia adelante todo Y atrás lo que se va Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Y nadaremos Sobre el acero ambiente El acero ambiente Yeah El acero ambiente Que se va ¿Todo En medio El acero ambiente En 엄마 En medio El acero ambiente Gracias.